¿Cómo están compañeros? Bien, ¿y usted? Aquí con los aires frescos de Turrialgo, está fresquito, no está tan frío como en otros días, dicen aquí los vecinos que ha estado. Y vieron que así como veíamos que se abrió el noticiero con una noticia pues bastante dura y casi imposible de digerir como es la agresión a un bebecito indefenso, así les tengo que hablar de esta familia. Aquí me acompañan, vieron que a ellos les faltan muchísimas cosas, pero realmente tienen el amor de sus papás y en amor son millonarios. Yo quiero que ustedes por favor, todos los televidentes, vean el siguiente reportaje porque si en algunos, hace unos días hablamos de un río que amenazaba incluso la vida de tres ancianos, hoy en este caso el río es más bien un amigo, vean por qué. Walter, Andrea y Christopher bajan el trillo que los lleva de su casa al baño. Bañarse en el río es algo que hacen a diario, hoy no hay jabón así que va solo con agua. La falta de un lugar dentro de la casa para bañarse es tan solo una de las muchas carencias de este hogar. ¿Qué desayunaron hoy? Café. ¿Qué es lo único que tomamos? Cafecito sin pan. Ni tortilla ni nada. ¿Qué tiene para almuerzo hoy? Bueno, que tengo una madre, un poquito de arroz, y me voy a poner un poquito de fumar, cuando uno, y me de nuevo, un picadillo de banano, le hizo algo así. Cuando mis hijos me dicen a mí, este, tengo hambre, papi, yo le voy a dar, yo sé que ustedes aquí, ustedes no ven nada, en este mundo ustedes no ven nada, digamos, realmente hay un dicho que dice que los culpables somos los viejos, vamos a estar de acuerdo con eso. Pero yo les digo, papi, y llámosle a Dios que yo sé que ahí llegará un alma, un buen corazón que alguien nos trae al guipto en este momento. Además de los tres hijos que ya conocimos, están las gemelitas Rosa y Tatiana, que por desnutrición caminaron mucho después de cumplir el año. A este hogar ubicado en Los Olivos 1, en Turrialba, lo cobija desde hace tres años, estas latas viejas que dejan pasar el frío en las noches. No tienen luz eléctrica, ni agua potable. ¿Usted duerme aquí entonces? ¿Cristofer? ¿Qué edad tiene Cristofer? Tiene cuatro años. Vamos a ver el baño. ¿Cuál es allá? Este, donde está esta cobija. Es un servicio de hueco. Hemos matado culebros, hemos matado tres o pelos, y una vez matamos una mano de piedra. El padre de este hogar es el único que trae dinero a la casa. La bella yo me la gana aquí, vamos, este, chambeando, en jardines, vendiendo frutas. Pero lo peor no es lo que usted ya vio. Afuera de la casa, este árbol amenaza con caerles en cualquier momento encima. A mí lo que me preocupa más es de estar aquí, aquí viviendo, porque no puede, no puede, no puede, no puede amanecer uno aquí con estos padres, que peligrosas. El sueño de vivir sin miedo también es compartido por los niños. Escucha lo que quiere a sus siete años, Andrea. Una bici, una computadora para estudiar, una cama, y comida, ropa, zapatos, y algo estable para mis hermanos. El que duerme en este sillón, Walter, quisiera para Navidad algunas cosas que por ahora son un lujo en su mente. Una bici, una cama, y una computadora, y un carro de control de moto. ¿Qué? Un callo. ¿Qué más? Una bocineta. ¿Qué más? Todo eso. ¿Y el qué? Y el queque. Yo lo que deseo es una casita, porque uno es calza a la chiquita, que no anden aquí, que se levanten en la mañana, uno las bañe y les pone aquí ya, que andan en el piscito de ese mes o así. Primero el señor, que está en el doble en los cielos, es él, que el deseo es una casita, como me quieran dar, si me quieren dar la casita, digamos, vacillita, como dice uno, la casita yo se los agradezco. Para las gemelitas sería oportuno que durmieran en una cama diferente a esta, y algunos peluches que no les den la espalda. Aquí todos esperan ver la luz en algún momento. Todos. Absolutamente todos. Aquí seguimos desde el parque de Turrialba, el chiquitín que quiere un callo. Don José, me decía usted que estos días que ha hecho mucho viento, hasta que traquea ese árbol que está afuera. Sí, claro que sí, ese árbol siempre ha estado traqueando, y estos días ha estado cayendo mucha rama seca, y el peligro es que yo salgo a chambear, así a otro lado, así cuando yo vengo, y a veces pienso que una rama me la caiga a uno de los chiquitos, porque ellos me salen al patio. Y yo la única esperanza que tengo es en día sin abrir, porque he trabajado, y a veces me han quedado con los pagos mal, a veces me ha tocado que demandar personas que, sinceramente, porque creen que me ven así humildemente, soy cualquier cosa, cualquier basura, cualquier cosa que ellos creen, y las cosas no son así. Ay, yo lo que le pido a Dios, y que el día de mañana que esas personas se pongan una mano en el corazón, y si llegara algún acuerdo, cualquier cosa, yo estoy para atenderlos en cualquier momento, pero eso sí, como se merece, como todo respeto, como ciudadano que soy, y que me respeten a mí, y yo respeto los derechos de los demás. Así es. Que si usted trabaja, que le paguen. Es lo mínimo, es la realidad que viven estas familias, en este caso es la de Turrialba, y precisamente, vieran qué interesante, en otros casos, donde hemos estado también en parques, en sitios en vivo, se han acercado profesionales, por ejemplo, a esta familia, qué lindo que se les hiciera, un examen de sangre a cada uno, para ver cómo están, las gemelitas, tienen un nivel de desnutrición importante, un odontólogo, que les vea los dientitos a los niños, o también a los adultos, profesionales. Uno de ellos, es conocido como Carbón, es pintor, y nos donó, esta pintura, que ustedes van a ver en pantalla, él se llama Carlos Alberto Borbón, pero más conocido como Carbón, de hecho nos dijo que, que dijéramos el alias, él ha elaborado alrededor de 604 cuadros en cuero, que se encuentran repartidos, por ejemplo, en países como Estados Unidos, Alemania, México, y Asia. Así que, esa pintura que ustedes observaban, cuesta 350 mil colones. Si alguien los tiene, y quiere además, esta preciosa obra de arte, por favor, véngase aquí, al parque de Turrialba. Les voy a dar también, los números de teléfono, donde ustedes pueden llamar, además del estudio, ahí está la pintura. Pero, vámonos a la pantallita, de los números de teléfono, donde pueden llamar. En este momento, Doña Odette Romero, atiende el teléfono, 88015717. Y en su pantalla, tienen la cuenta corriente, del BCR, en colones, 260-343-3. Toda esta información, la pueden corroborar, en www.teletica.com. También, hay un número de teléfono, que hoy se los voy a dar, es solo por hoy, pero lo está atendiendo, el Club de Leones de Turrialba. 25-56-1206. Ese es, solo por hoy. ¿Qué más se necesitan? Cobijas, pijamas, platos, vasos, cucharas, tenedores, todo eso se necesita. Vamos a dar también, el teléfono, del Club de Leones, más bien, de los miembros del club, que están atendiendo, allá en el estudio. Solo durante el noticiero, pero llame ya. 905-220-3797. 905-220-3797, durante el noticiero. Así que, yo creo, que ustedes van a pasar, una Navidad muy diferente. Esa es la fe. Esa es la fe, ¿verdad, don José? La fe de Dios, y la Virgen Santísima, que nos puede ayudar, y el granito de arena, que ponga cada uno, principalmente ustedes, que han hecho todo el esfuerzo, la niña Paola, y los, bueno, mejor dicho, todas las maestras de la escuela, que les agradezco, y mis vecinos, que me han cobrado, por unas partes, es lástima, que yo no tengo una salida, un camino, por donde salir, porque como ustedes vieron, ahí, una emergencia, un incendio, una casa, ya tienen que entrar, por una finca privada, si dan permiso, bueno, y si no han permiso, pues esa casa se quema, si una emergencia, se quiere un chiquito, una cortada, o alguien enfermo, grave, una ambulancia no puede entrar, porque no tenemos camino, lo que tenemos es un trillo, para vestir. Nosotros, de hecho, recorrimos ese trillo, tiene toda la razón, don José, de hecho, hay alrededor, casitas, en igual condición, tal vez, no, en las condiciones, tan precarias, de don José, y su familia, pero sí, sí hay muchísima familia, alrededor de todo ese trillo, muchas familias, que están necesitando, su ayuda, así que, por favor, adopte esta familia, o adopte otras familias, vecinas de ellos, para que esta Navidad, sea de verdad diferente, y por lo menos, a ese cafecito de la mañana, le agreguen pan, con mantequilla, algo tan sencillo como eso, un gallito de queso, un picadillito, algo así, pienso que no estamos pidiendo mucho, compañeros, ustedes tienen más. Gracias, Lisset, por esta información, y a pesar de las carencias, y las necesidades, lo bonito de estos casos, es ver como la solidaridad del pueblo, se va a unir a esta familia, y vamos todos juntos, a sacarlos adelante, y a tener una feliz Navidad, nosotros, y ellos. Esa es la fe. Gracias.